Oh, Dios, carácter, sí, adiós. Liturgia de las Horas Oración de la Mañana Laudes Sábado de la vigésimo cuarta semana del Tiempo Ordinario Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Salmo Invitatorio Antífona Escuchemos la voz del Señor y entremos en su descanso. Aclama al Señor tierra entera. Sirvan al Señor con alegría. Entren en su presencia con aclamaciones. Sepan que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entren por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos la voz del Señor y entremos en su descanso. Higno Salmo 91 Antífona Es bueno Es bueno ¿Qué magníficas son tus obras, Señor? ¿Qué profundos tus designios? El ignorante no los entiende, ni el necio se da cuenta. Aunque germinen como hierba los malvados, y florezcan los malhechores, serán destruidos para siempre. Tú, en cambio, Señor, eres excelso por los siglos. Porque tus enemigos, Señor, perecerán. Los malhechores serán dispersados. Pero a mí me das la fuerza de un búfalo, y me unges con aceite nuevo. Mis ojos no temerán a mis enemigos. Mis oídos escucharán su derrota. El justo crecerá como una palmera, y se alzará como un cedro del Líbano, plantado en la casa del Señor. Crecerá en los atrios de nuestro Dios. En la vejez seguirá dando fruto, y estará lo sano y frondoso, para proclamar que el Señor es justo, que en mi roca no existe la maldad. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Es bueno tocar para tu nombre, oh Altísimo, y proclamar por la mañana tu misericordia. Cántico de Ezequiel Antífona Les daré un corazón nuevo, y les infundiré un espíritu nuevo. Los recogeré de entre las naciones, los reuniré de todos los países, y los llevaré a su tierra. Derramaré sobre ustedes un agua pura, que los purificará. De todas sus inmundicias e idolatrías, los he de purificar. Y les daré un corazón nuevo, y les infundiré un espíritu nuevo. Arrancaré de su carne el corazón de piedra, y les daré un corazón de carne. Les infundiré mi espíritu, y haré que caminen según mis preceptos, y que guarden y cumplan mis mandatos. Y habitarán en la tierra que di a sus padres. Ustedes serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Les daré un corazón nuevo, y les infundiré un espíritu nuevo. Salmo 8 Antífona De la boca de los niños de pecho, Señor, has sacado una alabanza. Señor dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Ensalsaste tu majestad sobre los cielos. De la boca de los niños de pecho, has sacado una alabanza contra tus enemigos, para reprimir al adversario y al rebelde. Cuando contemplo el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para darle poder? Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste el mando sobre las obras de tus manos, todo lo sometiste bajo sus pies. Rebaños de ovejas y toros, y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar, que trazan sendas por las aguas. Señor dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. De la boca de los niños de pecho, Señor, has sacado una alabanza. Lectura breve. Segunda carta de Pedro. Nosotros, conforme a la promesa del Señor, esperamos cielos nuevos y tierra nueva, en los que tiene su morada la santidad. Por eso, carísimos, mientras esperen estos acontecimientos, procuren con toda diligencia que Él los encuentre en paz, sin mancha e irreprensibles. Consideren esta paciente espera de nuestro Señor como una oportunidad para alcanzar la salud. Responsorio breve. Te aclamarán mis labios, Señor, cuando salmó die para ti. Te aclamarán mis labios, Señor, cuando salmó die para ti. Mi lengua recitará tu auxilio, cuando salmó die para ti. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Te aclamarán mis labios, Señor, cuando salmó die para ti. Cántico evangélico. Antífona. Guía nuestros pasos, Dios de Israel, por el camino de la paz. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libras de temor, arrancados de la mano de los enemigos, los sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos. Anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Guía nuestros pasos, Dios de Israel, por el camino de la paz. Preces. Adoremos a Dios, que por su Hijo ha dado vida y esperanza al mundo, y supliquémosle diciendo, Escúchanos, Señor. Señor, Padre de todos, Tú que nos has hecho llegar al comienzo de este día, haz que toda nuestra vida, unida a la de Cristo, sea alabanza de Tu gloria. Escúchanos, Señor. Que vivamos siempre arraigados en la fe, esperanza y caridad que Tú mismo has infundido en nuestras almas. Escúchanos, Señor. Haz que nuestros ojos estén siempre levantados hacia Ti, para que respondamos con presteza a Tus llamadas. Escúchanos, Señor. Defiéndenos de los engaños y seducciones del mal, y presérvanos de todo pecado. Escúchanos, Señor. Contentos por sabernos, hijos de Dios, digamos a nuestro Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino, hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oración. Dios todopoderoso y eterno, luz esplendente y día sin ocaso, al volver a comenzar un nuevo día, te pedimos que nos visites con el esplendor de Tu luz y disipes así las tinieblas de nuestros pecados. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén.